En el play, hombre Kyo, un saludo para Kyo que Kasta dice que eres su mejor amigo, vale Ok, empieza el match, Posi contra Malmortis Oye, esto va a estar interesante, va a estar muy interesante, sobre todo después de lo que ha hecho Hoshi con él, que se lo ha merendado Bueno, Malmortis ahora, vamos a ver que diferencia hay entre este match y el de Tripp Vale, hacia arriba, muy bien, eso está muy bien, en la plataforma hacer el tech hacia el lado contrario de Pitch para evitar Sí, para que no te persiga Rompiendo la cámara Nyx, deja de romper el streaming, por favor, que lo necesitamos Uy Wow, Hoshi con una presión muy buena Se oye a los sevillanos, me gustan los sevillanos que animen, pero deberían animar todas las partidas, no solo las de Hoshi No solo las de Hoshi, verdad Sí, pero bueno, está bien, mejor eso que nada Vale, vamos a ver los lasers Hoshi está jugando con una presión muy buena, quizá está un poco más dormido con los edge guards Uy Pero en el neutral la presión lo está haciendo todo muy bien, donde lo voy un poquito más, ya te digo, más lento es en el edge guard Sí Y Malmortis, pues está, de momento, jugando muy safe Sí, aunque yo creo que debería tirar más lasers, más luz Sí, el láser siempre Más luz Usa la pistola Más luz Diría yo en este matchup Debería usar más la pistola Saca las 9 milímetros y revienta esa furcia Perdón Vale, hacia arriba Uy, ¿por qué no hace chain grab? Chain grab lo sabe hacer hasta mi prima de 9 años ¿Vale? Faire, menos yo Yo no sé hacer chain grab, ¿vale? Ok, Hoshi Ha ido muy alto, ha ido muy alto Sí, exacto Gracias a Dios que ha cubierto con la sombrilla al volver, que si no... Bueno, si shield drop ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque Malmortis se supone que es el mejor jugador Era, yo creo que era caer, veir Pero ha hecho el smash Ha hecho el smash Ya nos lo olemos Otra vez Vale, no nos lo olemos todos De momento Malmortis Que parece estar teniendo problemas Vemos otro... Uf Uy, otro set Vale Otro set que empieza en una pantalla rara para ser starter Es verdad Dreamland Es verdad, aquí sí que no lo entiendo Y a Tripp también se lo sacó No entiendo Malmortis Sí, no te acuerdas que con Tripp fue aquí al principio Sigo pensando que es por eso Para quitarle el counterpick a Peach Pero no sabría decirlo A ver, estaba bien Porque si tienes que perder un match Pierde el primero Pierde el primero en Dreamland Que no la pueda volver a sacar Peach Vale, bien, bien Esa presión con los... Con los Bair Hay otro, los que va muy bien Ese de Dair Wow, el Dair a Bair Vale El escenario ¿O Stitchface? Uy, lo he visto mal, lo he visto mal Era un nuevo normal Era un nuevo normal Están miope Vale, hacia adelante Vale Wow El Faire Ni lo cancela Uy Wow, un sniper Hijo mío Esos ángulos de Bildon Valdoreis De Sevillian Sniper Ángulos de Valdoreis El Sniper de Alcalá El tirador El tirador de... El tirador de la Giralda Vale Ahí estamos Wow El Bair 159% No hay Dair que valga ese porcentaje Vale Ok, se respeta Neir Neir Jossi un poquito agro Vale Arriba, yo ahí Quizá mejor el grab Sí, Apesmash no era buena opción ahí Está bajo porcentaje Sí Uy, ha fallado ¿Por qué? No sé por qué ha entrado así Vale Uy, ese Neir A ver cómo cubre la vuelta ¿Cómo cubre? Bueno Malmordis opta por volver recto Vale, Apesmash Y ahora está con el Bair presionando Cubriendo opciones Vale, tranquilo Jordi Keep calm El Ditto Apesmash Ah, no vuelve No, no coge el Ditto Vale, hacia adelante Di ahí buena No vuelve Sí, sí Uy El juego recto es muy arriesgado de hacer Hubiese entrado Bueno, acabo de ver la vestimenta que va a llevar Jag Para el Top 8 y me parece Optima, tío ¿Quién? Jag Para el Top 8 Luego lo vais a ver, no vamos a spoilear No vamos a ver Pero está muy chulo Me mola mucho cómo va Digamos que Inditex lo va a fichar para su promoción de verano, ¿no? Para los salubres Seguramente Calvin Klein Calvin Klein, man Vale, vamos Jordi Vale Y aquí tenemos el Hard Cow Perfect Que es cambiar de color Exacto Fox Naranja Porto 1 Me gusta Vale Me gusta Me gusta Me gusta No more this, ok, ahí sí Digica de Sarauts Bueno, saca Estadio Fox Perdón, Estadio Pokémon Una pantalla muy justa para todo el plantel Sí Muy pocos infinitos Está muy bien Ese techo tan arriba, ¿vale? Ese Veir Malmortis muy bien con el Veir Muy buen Veir Si lo pudiera refrescar con un par de lasers Wow, qué buena Muy buena Me ha sorprendido hasta a mí Que soy el mejor en Fox Pitch teórico de España Lo eres, a mí de Europa Quizá a José un poco lento Porque eso Mi abuela no se lo hubiera comido Pero bueno Uy, ese ya ¡Guau, guau! Malmortis ¿Qué cobro? ¿Qué te pasa, por favor? Está despertando en la fiesta Relax, Malmortis Le ha llamado a su madre por teléfono Que despierte Ese Fox Naranja Le ha llamado a su madre ¿Te acuerdas que nos estaba llamando Aisuki? Es verdad Le ha llamado y le ha dicho Oye, hermano Ponte el Fox Naranja Oye, tío Eso que estás haciendo ahora De perder, tío Recuerda que tienes que ganar, eh Cámbiate al Fox Naranja, tío ¿Por qué estás saliendo con el Fox Naranja? Que buena Lo ha clavado Saludos a Aisuki Y a Naru por ese fuego Y a Naru por el fuego Por el Fire Shine Muy buena presión Es que me da un miedo Jordi, cuando está en técnico Pues no sé, tío El miedo es malo El miedo quiere más que las espadas Next Vale Ok, la gente pide que Hoshi entre al pozo Pero Hoshi está haciendo la trifasia Salir con Nabo fuera del escenario Uy, ese Fair No estaba mal Fair a Desmas No, la verdad que Como no tiene lag Pues puedes hacer Fair a lo que quieras Exacto Uy Ha entrado a iPhone Vale, agarra hacia arriba T-Chase Chase No llega Es que no llega No puedes hacer T-Chase Lo ha baiteado ahí mal, Mortis Así es Oh Oh Eh Este es un nuevo mal, Mortis Este mal, Mortis Yo creo que deberíamos vigilar Si no se ha puesto a jugar Triphasia Vale 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 Ok Wow Un para Let's chase Mortis está imparable Salvo por el Crouch Vale Vale En tu cara Con la corona Y Ha sacado El Ha sacado El muñón Ese No sé cómo se llama El Mr. Satur Mr. Satur Lo coge Lo lanza Shine Vale La gente pedía juego Con el Mr. Satur La gente está Efectionada Wow Que buena La máxima Reed La máxima Reed Roll a UpSmash Hago un roll Y me entro en el rango De tu bota Y Hoshi Que hace counterpick A Fuente Claro Con esa primera victoria Que tiene en Dreamland Por la Dave Stupid Rule No puede volver a Dreamland Quizá es por eso Por lo que jugaba Por lo que jugaba De starter Dreamland Imagino Bueno vamos a leer Un poquillo de chat Por aquí De nuestros amigos Somos cultos A veces A veces leemos Somos gente de bien Next es Falcon No hay ningún Falcon Next es Falcon Pero es bastante Mediocre Pozo No no Muy malo Peor que mediocre Saca el 9mm Y reventa Esa Su revento con Falcon Si seguro Raid Drax Cuando quieras Vienes Y lo probamos Hoshi está a tope Jojón Y en gracia Le meta A Daisuki 1989 Wow Está con nosotros Daisuki está desde China Ah no Se va mañana Es verdad Ah ok No es Reed Que he tenido 10 segundos Para pensárselo Quien ha dicho Quien ha dicho Reed Nosotros no usamos Esa palabra Igual se nos ha escapado Next No podemos estar en todo No podemos ser geniales Y a la vez medir Nuestras palabras Ok Volvemos al match Hoshi Que va Perdiendo por un stock Malmorti sigue jugando bastante bien Desde el cambio de color Uy que buena Que buen Que buen Me ha gustado Ese weight Porque haces algo Wow Si Llegas más Con el otro Quizás debería mixear un poco No tanto Ya porque Hoshi se huele Que va a volver recto Luigi en Mili Bueno Tenemos a Paco Ok Vale Te chase Otra vez Te chase Reacción 20GX ¿Estás viendo ahora mismo? Vale Uy ese sign ¿Sabes más? ¿Y lo techea? O es european teche Por favor Heistek Overtek Magus Tec Realmente es Magus Tec Realmente creo que lo empezó a hacer Azen Según me ha dicho Daya Si pero descubrió Lo descubrió Magus El primero que ponerlo Fue Magus ¿Quién conoce a Magus? Nadie tiene idea De quien es el Magus Ese Magus es un pricado Saludos a Magus Que nos estará viendo Seguro ¿Qué pasa? Bueno ha dicho Tírate Tírate Se ha tirado El Super Nabo Guau El alestich Tío Lo llamarlo Super Nabo A mi no me gusta Lo siento Lo llaman el Nabo Picante Robo Luigi Si que juega Luigi No lo hace mal además Si Salvo cuando yo le hice Doble 3 stocks en Bull Ok Vale Vamos a ver Porque Malmortis Sigue 1 point Uy ¿Qué Nair más malo? Como escapa de Luthrow Con la finta Eso es una cosa Que Trif hace muy bien No suele entrar con aéreos En plan muy a saco Malmortis está cometiendo Algunos errores De levantarse con el Getafe Attack Y Hoshi está flotando Justo encima de él Para castigarlo Y otra cosa que me hace Jordi Perdón Malmortis Son los láseres Si Me comentan que Fox Tiene un Neutral B Que está guay Que dispara Como luz Haces de luz Como dice Keralga Danina Que no tiene knockback Pero O sea que no Si no tiene knockback Danina O sea Knockbanina Tío ¿Es Danina o no es Danina? Dice Daisuki Si mi hermano Pierde con trabajo Tendré que ir a Sevilla Para demostrar Quien manda aquí Wow Pero si Si O sea Daisuki Yo te animo A que viajes Mucha palabrería Y luego no vienes A los torneos ¿Vale? Malmortis Otra vez que vuelve Con el fuego recto Y otra vez que Hoshi le hace desmas Y lo mata Malmortis uno Le lleno la quiniela Voy a hacer como que escribo cosas Aquí Pedazo de torneo Por parte de Hoshi Si Me está sorprendiendo Muchísimo A mí también Muchísimo Después de esto Del seeding De los torneos Va a ser muy difícil Va a ser una locura Menos mal que yo no lo haré Vale Se va a ver Uy que buen fail Para contrastarlo Otro fail Uy Empieza muy fuerte Arriba Láseres Tira láseres Usa la pistola Amigo Usa la pistola Vale Malmortis Vuelve al Bronx Es el Bair Malmortis Utiliza Neutral B Bien Eso es Utiliza Un tenedor Jove Vamos Paco Ay el bicho Ay Monolo Que golazo Monolo Gol El Ditto Tiene el Ditto Ay el bicho Coge el Ditto No lo coge Nadie hace nada con el Ditto Que poco hype Por que lo llamas el Ditto Porque tiene la cara del Pokemon Ditto Ah vale 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 Es mas que obvio La gente se ha reido por algo que ha dicho Rau y no se que es Es una pena ser comentarista porque me pierdo los comentarios de Rau 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 Acércate por favor Necesitamos un canal secundario del canal secundario donde esté Rau comentando Mejor que Rau coja los matches y luego los recomente Claro Vale Fossi con el lead Cuidado eh Malmortis se lo piensa Bien Muy bien La gente anima a Fossi Fossi muere Malmortis todavía puede decir mucho en esta partida La gran promesa Mini Daizuki Uy 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 Está entrando muy a saco Si Uy Otro nade Cubre Uy 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 Ya esta Me parece que esta fuera Después de eso Mentalmente esta fatal Si Esta un poco K.O. man Kausers dice que ya tiene material para mas videos Vale Shine Oh ese jump Wow Shine Deir Shine Muy buena eso es Esto es lo que tiene que hacer Malmortis Warp presionando pero seguro Rau me esta diciendo cosas pero no se que dice Rau no te escuchamos lo sentimos Uuu The power seal Que bestia Fossi presionando tío Veir Weir Apes mas Se la ha jugado mucho con ese Apes mas eh Vale Puede haber costado un hard punish Malmortis que no sabe muy bien como entrar ya Esta un poco cagado claro tu ultima vida Es muy facil Neutral B Neutral B Usa la pistola amigo Vale 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 Más remontada es posible Láseres Yo le di tips Utiliza la pistola amigo Uy no de tilt contra pitch no No Y mas a ese porcentaje Cuidado porque esta jugando muy cerca del borde Hossi con el wall of death Vamos a ver No Malmortis vuelve alto Podria haber vuelto al borde yo creo Si Podria haber vuelto Vale Weir Hace arriba Ammortis Hsf throw eh Y ademas el angulo para volver yo creo que con el angulo bueno volvia No lo se Creo Habra que ver la repeticion Vamos a ver la repeticion No Es broma No No